¡Suscríbete al canal! Bahía Vázquez, Hasen plantado para tres, triple, triple, triple para Pancho. Cuellan, Hasen, adentro Hasen, otra vez, vale el doble y hay falta. Gran pase el postre bajo para Juan Pablo Abolet que se encerró. El lanzamiento para Cuellan y el triple, triple, triple para Bahía Vázquez. Redivo, tremendo, tremendo el doble en el aire, corrigió dos veces la posición de la pelota. Lo lleva para adentro a Lucio Redivo, revierte para la entrada de Brian, probó de zurda. ¡Ay! Tiempo muerto. Matthew Brian, uno contra uno con Jamal Levy, gran robo del panameño, recupera Brian y empató. 37 están igualados. Gira Musso, prueba el lanzamiento. Es doble y está otra vez al frente San Lorenzo. Redivo. Una de las vías de gol del equipo de Bahía, prueba otra vez, dos puntos más para Redivo. La mano del jugador de Bahía va, si no. El lanzamiento, el triple para Walter, el olímpico Germán. Elliot, él busca para adentro, Elliot, bandeja y doble. Primero puntos. Y primer lanzamiento que toma Elliot. La pelota para adentro, Fielderup, golazo. Doble para Bahía, golazo para Fielderup. Fuera para el Penca, amaga, penetra, suelta el lanzamiento, muy corto. El rebote para el mismo Penca, busca la revancha y llegó. Adentro, lanzamiento. Otra vez, empata en la noche de Bahía. Corrige Matthew Brian, ganando la posición, la tiene Germán, el lanzamiento y el doble. Doble para San Lorenzo. Llega bien a la defensa, Fielderup, pero rompe para adentro, mata, bandeja, calecita y doble. Matthew Brian, sigue el Penca, adentro para Brian, la volcó como quien pasaba por ahí. Acelera Güellan, lo marca arriesgando. Elliot, doble para Güellan. Toma carrera, va para adentro, el lanzamiento muy plano. Caminó por el aro, se tiró para adentro, es doble para San Lorenzo. Mano a mano con Levis y le acaba el tiempo. 3-2, lanzamiento de Germán, doble. Música 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 Gracias por ver el video.